Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que una noche dedicada a la estrella colombiana Shakira, eso es lo que se vive en los Pimas 2023, donde la colombiana recibirá el video Boundwards Hours, un premio que reconoce la influencia del artista en la cultura en TV, todo gracias a sus letras, sus canciones y por supuesto los videos que han aparecido tantas veces en el famoso canal. El show de la barranquillera que ella misma anticipó tardó unos 10 minutos, fue un resumen de sus más de 20 años de carrera musical. Este premio lo ha ganado Michael Jackson una vez y otros artistas increíbles, dijo la colombiana en la previa de la ceremonia que se lleva a cabo en el Prudential Center de Newark, de New Jersey. La colombiana aseguró que la creatividad que sus seguidores han conocido en estas dos décadas de carrera ha quedado plasmada en cada video. Los videos son una forma de expresar lo que originalmente pretendía con mis letras que son muy poderosas. Sobre su presentación de esta noche aseguró que trató de sintetizar sus 20 años de carrera en solo 10 minutos. Hice lo mejor que pude, creo que será muy dinámica, espero que no sea demasiado largo, puntualizó al artista. Momentos previos a la presentación y de hecho su presentación en vivo fue espectacular, cantó y bailó sus más famosas canciones, entre ellas La Tortura, La Loba, Te Cujé, Te Felicito y su famosa sección número 53. En esta última fue cargada por los asistentes con su sombrero volteo famoso en Colombia. Shakira fue una de las mujeres con más nominaciones en esta edición de los premios, con su presentación en cuatro categorías. Una de ellas es Artista del Año. Con ella se convierte en la primera suramericana y la segunda latina en recibir el video Vanguard Hours. Este año la cantante ha roto varios récords con el que se ha denominado su resurgir musical. Su sección con Bizarrap logró superar 63 millones de reproducciones, tan solo 24 horas después de su lanzamiento. Entre tanto acróstico, el tema que cantó junto a sus hijos Sasa y Milan, se volvió la canción solista más rápida en llegar a 50 millones de reproducciones. Gracias por ver el video.